Tarjeta de su crédito Tarjeta de su crédito es la tarjeta de los espectáculos. Impresionante nuestra provincia, como tiene oferta teatral. Juan Gabriel, Cicillo Viale, Los Grimaldi, esta fantástica producción. La verdad que un sinfín de ofertas para los amantes del espectáculo que puedes obtener su entrada en 6 cuotas sin interés gracias a tarjeta de su crédito. Si todavía no la tenés, así como yo salí corriendo a San Martín 836 de ese nuevo edificio divino que tiene su crédito, elegí tu tarjeta y compré tu entrada en 6 cuotas sin interés. Seguí recorriendo y disfrutando de las mejores ofertas que tiene la Ciudad de Buenos Aires para los tucumanos y por supuesto le seguimos agradeciendo a Transferline por habernos llevado hasta allí. En esta oportunidad, desde la Feria Puro Diseño, te presentamos Elisia. Esta apasionante marca que creó Flor Torrente junto a su socia y amiga donde desarrollaron los accesorios más novedosos y por supuesto mochilas de cuero y un sinfín de elementos para la mujer moderna. Allí también nos encontramos con Lucre Blanco que fue a acompañar a su amiga y compañera del elenco Flor Torrente y te presentamos estas divinísimas de la moda, la tendencia, el teatro y el mundo del espectáculo que estuvieron en Buenos Aires y están en La Marquesina. En La Marquesina, Agus y Flor Torrente presentando su marca Delicia en la Feria Puro Diseño. ¿Cómo están chicas? Bien, muy bien. Muy contentas, muy felices. Está todo funcionando súper bien, así que felices. Ayer pasamos y Agus estaba full con la... ¿Cuáles son los productos que más salen deliciosos? Los péndulos, acá. Obvio me dice el péndulo, de la moda. El péndulo, las mochilas. Las mochilas, la verdad que todo. Todo, todo, chicos, los anillos, todo, todo. ¿Cómo ves este año, Flor, la Feria Puro Diseño, vos como diseñadora? Dentro de todo, bueno, yo te diría emergente, pero ya estás como pisando muy fuerte con la marca. La verdad que estamos muy contentas. Poder participar de Puro Diseño es re importante para nosotras. Más que nada, que nos hayan invitado a participar de Puro Diseño es súper importante. Nosotros arrancamos hace un año nada más y la verdad es que creció muy rápido. Así que estamos felices. Cuando pensamos en los diseños, ¿cómo trabajan? ¿Un poco cada una? Juntas las dos. Yo soy diseñadora, pero entre las dos siempre hacemos todo. Ella dibuja, yo le traigo las ideas, ella me dice sus ideas, inventamos, complementamos. Hacemos todo juntas. Es un conjunto. Una que la otra no lo haga. Bueno, y tener el sello de Flor Torrente creo que también tiene como otra fortaleza. Me acuerdo haberle hecho notas a Flor para el teatro y con el anillo, siempre diciendo, va a Mirte y lleva todo puesto. Sí, obvio. Es que uno tiene que aprovechar esto. Si a uno le gusta hacer estas cosas, hay que aprovecharse a uno mismo. ¿Y cómo vieron los estantes de otras provincias? Bueno, nosotros somos de Tucumán y que vengan los diseñadores tucumanos y que puedan traer sus productos creo que también para el interior está bueno. Está buenísimo para todos. La verdad que Puro Diseño es re importante para cualquier tipo de diseñador porque hay de todo un poco. Nosotros no tuvimos la oportunidad de dar vueltas porque estamos acá todo el tiempo. Y de acá al teatro, en mi caso. Y ella es la última que se queda porque como yo ya no estoy, tampoco, porque está todo cerrado. Entonces no pudimos dar una vuelta todavía, pero estamos muy ansiosas de hacerlo. Seguro que sí. Bueno, para hablar de los productos tucumanos yo les traje un regalo. Mirá. Te voy a sacar de acá. Sé que yo no sé subirme en la cámara, pero después lo van a editar en Tucumán. Bueno, este se llama Búbú Balls, es un producto 100% tucumano y es para pinchar a la otra. ¡Me muero! ¿Quién no tiene una otra que moleste? Me estás cagando. Acá están los alfileres, piensen en la otra. Ahí está. ¿Qué hay los alfileres? ¿Qué otra? No hay otra. Bueno, no importa. Bueno, ¿y qué? ¿Lo clavamos? Lo clavamos. Por favor, en el corazón no, pobrecita. Bueno, en el brazo, que le duele un poco nomás. Ahí está. Este es un producto 100% tucumano para jugar y divertirse su muñeco. Este te lo regalamos. Dijimos que también tu mamá va a necesitar un beso. Ajá. Hay muchas otras mujeres, ¿no? Claro que sí. Siempre hay otras. Siempre hay otras. Bueno, chicas, muchas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Flor, ¿cómo se viene tu año? Bien, intenso. La verdad es que seguimos con Bernarda hasta agosto. Y, nada, ahí hay muchos proyectos, que todavía no se pueden decir, pero sí hay muchos proyectos muy lindos. Seguiremos acompañándote entonces en el recorrido. Eso espero. ¡Súper llamá con tu superchip de personal! Y habla gratis una semana. Personal. Cada persona es un mundo. Hasta agosto. Loc Verantwortung es un proyecto de personalidad Ether missile Nos menúcensiones Los comp לה描action Gardisar Qui California Espérate La 被 Música Música Estaba bueno, lástima que no teníamos azúcar, ¿no? No importa, igual me gusta el mate amargo ¿Sí? Sí Bueno, la pasé bien ¿Sí? Sí Yo también Estuvo lindo Mira lo que te perdés Por no tener una moto Encontra en Yumac La moto que más te gusta Y disfruta los beneficios Que solo nuestra red de sucursales Te puede dar Yumac Mucho más que una moto Música 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 Música